Hola, bienvenidos a la aula de hoy de Fundamentos de Astronomía y Astrofísica. Hoy vamos comenzar con la última parte de la tercera área, que es la parte de las galaxias extragalácticas y el universo a grande escala. Para comenzar a hablar de galaxias, nos vamos comenzar a hablar de nuestra galaxia que se llama de Vía Láctea. Como nos enxergamos a Vía Láctea desde aquí de la Terra, es de este jeito así. Es una imagen, una foto tirada en un sitio de un telescopio y cuando nos olamos a galaxia desde la Terra, nos vemos como una faixa escura aquí en el cielo, como si fuera una nube que está aquí en el cielo. Y eso tiene a ver con nuestra posición dentro de la galaxia, como la forma de la galaxia que nos vamos a ver después. Aquí está la cúpula del telescopio y esto era un árbol que estaba por allí. Entonces, para contar un poco la historia de la Vía Láctea, podemos comenzar con el nombre. ¿Por qué se llama de Vía Láctea? Este nombre viene de Grécia, de Roma, en realidad, y se lembrava esa faixa de... 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 también utilizando un telescopio y conseguimos hacer el primer mapa de la galaxia, de la Vía Láctea este es un diseño justamente de lo que Herschel descubrió y según su mapa la Vía Láctea tiene una forma ajatada, o sea como un plano, estamos dentro de ese plano, de ese plato vamos a decir así, y el Sol se encontraba aquí, se encontraba en una posición central de esa galaxia ese era el mapa que Herschel hizo en el siglo XVIII ya en el inicio del siglo XX, donde se tenía instrumentos ópticos bien mejores Capitain hizo la primera estimación de tamaño de la Vía Láctea, también utilizando el Sol en el centro él deduzió que el Sol estaba en el centro y él dijo que la galaxia tenía una forma de disco, la Vía Láctea con un diámetro de 20.000 parsecs, el disco de la galaxia tenía 20.000 parsecs y igual que el modelo de Herschel, el Sol estaría en una posición central de esa galaxia un poco después, en 1917, Shapley, él estudó una distribución de aglomerados de estrellas que se llaman de aglomerados globulares, que se encuentra, tiene una distribución esférica en lugar de tener una distribución plana, tiene una distribución esférica y él estudó la distribución de esos aglomerados y asumiendo que el centro de la galaxia también sería el centro de la distribución de aglomerados por una cuestión de interacción gravitacional, él determina un verdadero tamaño de la Vía Láctea 30.000 años luz, 100.000 parsecs de tamaño y el Sol ya no estaba en el centro, sino que estaba en una posición bien más periférica a 30.000 años luz del centro, el centro de la galaxia se encuentra en la dirección de la constelación de Sagittario y estaríamos en unos 30.000 años luz de ese centro de la galaxia o en alrededor de 10.000 parsecs esa fue la determinación de la galaxia entonces, hablando de distancias, ¿cómo podemos medir las distancias dentro de la galaxia? nos vimos diferentes técnicas utilizando el paralaxe, la aula de paralaxe, la verdad, nos llevamos las ondas de radar que, en la verdad, se sirven para objetos que están perto como por ejemplo los planetas rollozos o la Lua mismo y después usamos la paralaxe heliocéntrica para medir distancias a estrellas, en principio estrellas próximas a una distancia de 500 parsecs actualmente con el telescopio Gaia, con el satélite Gaia, que tuvo su segunda liberación de datos en el año 2018 se consiguió hacer un mapa bien bueno de la galaxia y meter distancias un poco mayores utilizando la paralaxe heliocéntrica pero eso no es el caso, la precisión no es muy buena cuando estamos a distancias muy longe y menos cuando estamos hablando de otras galaxias, de objetos que no se encuentran dentro de la Vía Láctea tenemos también la paralaxia espectroscópica que sirve cuando tenemos una población de estrellas como un aglomerado globular, por ejemplo, no sabemos que todas las estrellas de ese aglomerado se formaran aproximadamente a un mismo tiempo, entonces todas tienen la misma idade y el aglomerado, estas estrellas están bien próximas y podemos considerar que todas se encuentran más o menos a la misma distancia de nosotros y con esas suposiciones podemos hacer un diagrama HR y utilizando la relación luminosidad, temperatura y masa de la secuencia principal podemos estimar las distancias entonces esas paralaxias espectroscópicas se utilizan, por ejemplo, en aglomerados globulares con 10.000 parsec de distancia pero el tamaño de la galaxia es de 25.000 parsec entonces el disco de la galaxia, como el Herschel y el Capitán y el Shapley hablaban que la galaxia tiene forma de disco, tiene 25.000 parsec entonces estas técnicas aquí no son tan buenas para medir esas distancias tan grandes entonces como podemos medir las distancias de objetos más longe que 10.000 parsec o que 20.000 parsec es eso, una técnica muy utilizada es la técnica de darlas al periodo de luminosidad de las estrellas variadas entonces vamos a ver un poquito lo que eso significa las estrellas pueden variar su brillo en diferentes etapas de su vida y principalmente cuando ellas son gigantes ellas pueden tener variaciones de su brillo porque ellas están variando su rayo entonces por algunos procesos que acontecen dentro de las estrellas la estrella puede estar variando su rayo, entonces ella está quedando más pequeña, más grande, más pequeña, más grande y como la luminosidad de la estrella va como el rayo de la estrella al cuadrado si el rayo diminuye, la luminosidad de la estrella diminuye si el rayo aumenta, la luminosidad de la estrella aumenta ellas varían su brillo en forma periódica entonces la mudanza del rayo no es aleatoria sino que acontece como un periodo bien definido si? entonces las r de lirales son estrellas que están en la etapa de fusión de helio, en el núcleo y tienen periodos de pulsación entre medio día y un día con una variación de magnitud menor que una magnitud entonces la magnitud de la estrella entre el mínimo de brillo y el máximo varía menos de una magnitud y el periodo de variación es de la orden de un día en el caso de las efeidas, ellas son mayores entonces cuando la estrella es mayor, las escalas de tiempo son mayores son proporcionales al tamaño de la estrella y en el caso de las efeidas, tenemos periodos entre 1 y 100 días, algunos meses eso es lo que lleva a llegar al máximo y después volver al mínimo y después volver al máximo y así por diante y tienen variaciones bien mayores, entre 0.3 y casi 4 magnitudes entonces estas efeidas son bien más brillantes, intrínsecamente más brillantes y además de eso, su variación de brillo durante esta etapa variable es mayor que la estrella de helio estas son estrellas jóvenes y estas son estrellas velas entonces dependiendo de la población que nos queremos estudar, vamos a tener estas o estas entonces aquí en un diagrama HR, nos tenemos la secuencia principal aquí entonces las RR y Lira estarían por aquí, por ejemplo y las efeidas estarían por aquí o por aquí, en la región de supergigantes para nos ubicar un poquito entonces las RR y Lira son un poco mayores que las estrellas de secuencia principal y las efeidas son supergigantes, son estrellas supergigantes entonces, por ejemplo, si yo hago una efeida y yo consigo meter el brillo de la estrella en función del tiempo eso es lo que nosotros llamamos de curva de luz, nosotros podemos ver una cosa de este tipo entonces esto es brillo en función del tiempo, ustedes pueden ver que esto parece una función senoidal o sea que la estrella varía periodicamente su brillo y a partir de estas observaciones, yo puedo estimar el brillo de la estrella el periodo de la estrella, disculpa ahora, Henrietta Levit, ella descubrió que existe una relación, una a una, vamos a decir así entre el periodo de variación del brillo y la luminosidad de la estrella ella se hizo con estrellas que se encuentran en una galaxia próxima, en la nube de Magalhães y descubrió que, bueno, en la nube hallamos que están todos más o menos a la misma distancia sentado en la chiña, una idea de magnitud que podía comparar el brillo de las diferentes efeidas y así ella descubrió que las más brillantes tienen periodos característicos más longos y las más fracas tienen periodos característicos más cortos entonces, matemáticamente, esa relación para las efeidas es esta que está aquí la magnitud volumétrica, que es el logaritmo que proporciona al logaritmo de la luminosidad de la estrella es igual a una constante por el logaritmo del periodo que sale de aquí menos otra constante entonces, el logaritmo de la luminosidad es proporcional al logaritmo del periodo entonces, puedo medir el periodo de la estrella y consigo saber la luminosidad si es la luminosidad, es el brillo, el flujo de la estrella que va a llegar a la Terra entonces, como podemos, para las efeidas, no solo podemos usar esas efeidas para calcular distancias dentro de la Vía Láctea sino que también podemos usar las efeidas para calcular distancias a otras galaxias porque son tan brillantes que no podemos observarlas en otras galaxias y, además de eso, observar a variación de su brillo entonces, aquí tenemos dos imágenes que están piscando y podemos ver que tenemos estrellas que piscan y estrellas que no entonces, esto es un aglomerado globular, esto es M3 y las estrellas que están piscando son las estrellas RL, las son las populaciones más velas entonces, a gente observa esa variación del brillo, podemos medir el periodo de esa variación y estimar la distancia como ese periodo, estimar la distancia de los objetos que están en este aglomerado entonces, una pequeña receta de cómo hacer eso nos observamos la variación del brillo, del flujo que llega hasta la Terra de esta estrella Cepheida o de esta estrella R de Lira y podemos determinar la luminosidad a partir de la relación del periodo de la luminosidad y yo sé que el flujo observado se calcula como es proporcional a la luminosidad sobre la distancia al cuadrado el flujo que observo, estoy observando, es una cantidad que yo conozco la luminosidad es una cantidad que puedo tirar a partir del periodo entonces, la única incógnita que queda es la distancia y así podemos determinar la distancia podemos estimar la distancia a los objetos, a estas estrellas Cepheidas y a la galaxia o aglomerado donde ellas están envebidas entonces, esta técnica de relación del periodo de la luminosidad es bien útil y es utilizada principalmente para calcular distancias a otras galaxias entonces, vamos hablar un poco sobre la Vía Láctea puntualmente la Vía Láctea tiene una forma de disco esto sería Vía Láctea vista de canto, como a gente observa este disco aquí tiene un diámetro de 25.000 parsecs o de 100.000 años luz, más o menos y tiene 300 parsecs de espessura entonces, realmente es un disco, porque es muy finito y extenso no es una elipse, es un disco entonces, por eso la Vía Láctea se llama de Galáxia Discoidal mas la Vía Láctea Discoidal también tiene una componente más redondita vamos a decir así este disco aquí está embebido en un halo formado principalmente por aglomerados globulares que serían estos puntitos que están aquí y por una gran cantidad de materia no luminosa que a gente va a hablar de aquí a poco y ese halo se extiende, por lo menos, por 100.000 parsecs entonces, el diámetro del disco es de 25.000 parsecs y el diámetro del halo es de 100.000 parsecs y el Sol estaría por aquí, más o menos el Sol se encuentra unos 8.000 parsecs más o menos, de lo que llamamos el centro de la galaxia en la dirección de la constelación de Sagittario entonces, además de la componente esférica donde se ha sido el halo tenemos una bolita aquí en el medio no tiene forma esférica, pero tiene forma redondita no es un disco esta región se llama de bojo y tiene aproximadamente 2.000 parsecs de rayo 4.000 parsecs de diámetro y dentro del bojo se encuentra el núcleo de la galaxia que es donde se encuentra nuestro buraco negro supermassivo particular entonces, podemos hacer una estimación de cuánta masa se encuentra en cada uno de estos componentes en el disco, en el bojo y en el halo entonces, tenemos la masa del disco entre 2 y 13% ustedes pueden ver que no se tiene una estimativa muy buena la masa del bojo entre 1 y 6% y la masa del halo es entre más de 80% la mayor parte de la masa de la galaxia se encuentra en el halo en esta región aquí, populada, pipocada, vamos a decir así por los aglomerados globulares toda esta región así esférica es la que tiene la mayor componente de la masa de la galaxia y en general de todas las galaxias espirales entonces, nos podemos separar, clasificar, vamos a decir así la morfología de la galaxia en dos componentes nos tenemos la componente discoidal que tenemos el disco de la galaxia y ese disco tiene brazos espirales similar a lo que acontece con esta galaxia que está aquí la verdad que esta no es la vía larga si, a gente no consigue enxergar la vía larga de este jeito mas hay otra galaxia espiral que usamos como ejemplo entonces, esta galaxia, a gente enxerga la vía larga así y esta galaxia está siendo vista así, ¿tá? que tiene brazos, esto sería el disco y tiene brazos espirales esa sería mi componente discoidal y después tenemos una componente esferoidal que sería el halo, ¿tá? que tiene forma esférica y el bojo, ¿sí? entonces, las galaxias discoidales tienen su componente discoidal pero también tienen su componente esferoidal, ¿sí? no halo y no bojo entonces, en el disco de la galaxia no solo tenemos estrellas sino que también tenemos un montón de gas y poeira por eso, cuando nos olamos el disco de la galaxia nos parece una nube es cierto que tenemos un montón de estrellas pero también tenemos un montón de poeira nubes de poeira y de gas dentro de ese disco principalmente en los brazos espirales ¿sí? entonces este gas interestelar está compuesto principalmente por hidrógeno como todo el universo 70% de la composición química del universo es hidrógeno que está emitiendo él no emite radiação en comprimentos de onda en ópticos como así en otros comprimentos de onda de ratio principalmente y también tenemos nubes aquí de formación estelar vamos decir así donde dentro de esas nubes están se formando estrellas y esas estrellas emiten radiação aquecen o gas en volta y ese gas brilha entonces cuando ese gas brilha a gente puede detectar esa radiação emitida por pelo gas y estudar por ejemplo su composición química a través de la espectroscopía ¿sí? yo voy a hablar un poquito más sobre las propiedades del medio interestelar en el disco de nuestra galaxia en la próxima aula entonces como es esta estructura espiral yo dije que la Vía Láctea tenía brazos espirales como es que se forma esta estructura espiral o como es que esta estructura espiral se fica de ese jeito y no se modifica como tiempo entonces aquí tenemos imágenes de dos galaxias también espirales son un poquito diferentes de lo que a gente acha que es la forma de la Vía Láctea más aquí tenemos el bollo el núcleo y tenemos la estructura espiral y esta que está aquí M31 esta galaxia es más conocida como la galaxia de Andrómeda y es la galaxia espiral más próxima de nosotros y es una galaxia que tiene más o menos el tamaño de la Vía Láctea ¿sí? ella también es una galaxia espiral entonces como podemos si a gente está enxergando la Vía Láctea así desde nuestro lugar dentro de ella ¿cómo sabemos que la galaxia tiene brazos? porque aquí no consigo ver la estructura espiral ¿sí? bueno la gente tiene algunas técnicas que justamente estudar la estructura de ese disco como a distancia ¿sí? a través de de algunos de algunas observaciones de algunos elementos que llamamos de mapeadores de la estructura espiral ¿sí? y eso tiene que ver con una composición del medio interestelar entonces tenemos los comprimientos de onda O chicos estrellas y brillantes de tipo O y de tipo B rellóes H2 que son rellóes de forma de agua estelar nubes que están siendo aquecidas por estrellas que están se formando y obviamente por estrellas cefeidas ¿sí? a partir de las estrellas cefeidas no sabemos a distancia de esas estrellas cefeidas podemos hacer un mapa del disco de la galaxia un trabajo un poco mejor de lo que lo que Herschel hizo inicialmente porque ahí podemos ver más longe para trazar la distribución del hidrógeno neutro en el disco de la galaxia las nubes de hidrógeno neutro son también las que forman las estrellas el hidrógeno neutro no emite el óptico emite montas de radio y vamos ver una línea en un comprimiento de onda de 21 centímetros eso es radio radioastronomía y a partir de eso observando en diferentes regiones de la galaxia podemos mapear la densidad de estas nubes de hidrógeno neutro o de estos objetos como a distancia así va a ser un mapa lo que sabemos es que tanto las nubes como las estrellas joven no están distribuídas en forma homogénea no disco de la galaxia sino que están tenemos una alta densidad principalmente de gas y poeira en los brazos si la vía láctea tiene dos brazos principales o de esculto un centavo que está aquí y el brazo de Perseo y el brazo de Perseo que está por aquí y dos brazos más pequeños este es el brazo de Órion y el brazo externo que está por aquí dos brazos más pequeños nos estamos perciños do brazo de Órion no estamos dentro del brazo de Órion estamos saindo del brazo de Órion y después la densidad tanto de estrellas como de gas y poeira diminui entre los brazos ¿si? entonces esta sería una idea de un mapa del disco de nuestra galaxia como nos hallamos que el disco de nuestra galaxia es a partir de estos mapeadores de nubes vamos a decir así otra cosa interesante sobre la Vía Láctea es que se hace que la tiene una barra ¿si? entonces la verdad el bollo no es una cosa redondita sino que la tiene una barra de estrellas aquí en el centro y a partir de los límites de las bordas de esa barra es de donde están saliendo los brazos espirales entonces la galaxia de Andrómeda no es una galaxia espiral barrada la Vía Láctea se hace que es una galaxia espiral barrada y no vamos a ver esos detalles en la aula de Galáxias donde vemos la clasificación de galaxias y más a gente acha que efectivamente la Vía Láctea tiene una barra de estrellas allí saliendo del centro entonces esta sería una estructura del disco de nuestra galaxia de nuestra Vía Láctea ¿si? entonces como se forman esos brazos espirales y por qué esos brazos espirales aún existen como Sol por el tiempo de vida del Sol debería haber dado unas 20 voltas en torno del centro de la galaxia ¿si? y considerando sólo una rotación de tipo Kepler de tipo tercera ley de Kepler los brazos espirales deberíamos estar mucho más enrolados ahora ¿si? la galaxia gira nos tenemos la velocidad de rotación de la galaxia para las diferentes distancias y considerando una rotación Kepleriana los brazos deberíamos estar mucho más enrolados ¿si? nos tenemos una cosa que está girando así entonces cuanto más más cerca del centro estoy más devagar estoy girando o sea la velocidad orbital es menor y cuando estoy más longe la velocidad orbital es mayor según este modelo lo que está aquí eso no estaría explicando lo que está sucediendo con los brazos espirales no estaría explicando la estructura que se observa hoy en la galaxia entonces una teoría alternativa para poder explicar la estructura de la galaxia es la teoría de la densidad o sea de la materia de alguna forma los brazos son posiciones de resonancia donde la materia se acumula de la galaxia una forma similar a cuando teníamos la formación de planetas en un disco protoplanetario los planetas se forman en posiciones de resonancia de la fuerza gravitacional donde tenemos bolillas de materia que tienen una densidad mayor y comenzamos a crecer una cantidad de materia mayor entonces sería una cosa no es bien así obviamente sería una cosa similar a lo que acontece con los brazos de la galaxia aquí tenemos tres videos que explican cómo sería la evolución de la estructura espiral de las galaxias en tres casos diferentes rotación rígida o sea todas las estrellas están coladas allí y ella va a mantener su estructura la rotación quepleriana en este caso y una rotación rotación de la galaxia somada a teoría de ondas gravitacional si vemos este video aquí podemos ver que cuando está girando la galaxia no muda su forma ella se mantiene así porque es rotación rígida mantiene su forma rígida rígidamente justamente cuando vamos para aquí vamos viendo que con la evolución de la galaxia los brazos se quedan cada vez más enrolados cada vez más enrolados y en el tiempo de vida de la galaxia que no sabemos la edad de la galaxia esos brazos se quedan completamente enrolados vamos decir así y lo que vemos es que los brazos se quedan como anéis de estrellas girando entonces se forman como anéis no son brazos espirales sino que es directamente un anel de materia alrededor del centro de la galaxia pero si a esa rotación incluimos ondas de densidad como este caso podemos ver que la materia es como transportada pelo brazo espiral para el centro y después del centro tenemos como una onda de estrellas que es jugada fuera y va a formar parte de los brazos nuevamente entonces como que la materia de los brazos está siendo reabastecida justamente por la gravidad por el movimiento combinado de la rotación y de la gravedad y por eso tenemos los brazos espirales y por eso los brazos espirales aún sobrevivieron al día de hoy desde que la galaxia se formó esta teoría aceita para la formación y la estructura de los brazos espirales de nuestra galaxia y de otras galaxias espirales también entonces una cosa importante es cuando hablé de R.R.Liras y cuando hablé de C.F.E.I.D. yo hablé de estrellas jóvenes y de estrellas velas entonces el universo tiene 13,8 millones de años entonces él en realidad no es tan muy bien así en esos 13 millones de años el universo tuvo tiempo de formar tres estrellas entonces las estrellas de población son las estrellas más jóvenes son las estrellas como el Sol son las estrellas que están principalmente en el disco de la galaxia tienen esa cor blanca, azul porque son las estrellas jóvenes son las estrellas tienen alrededor de 5 millones de años menos de 5 millones de años y son ricas en metales o sea tienen una composición química enriquecida por la evolución de otras estrellas de carbono oxígeno ferro y todos los elementos más pesados que el hilo y que el hidrógeno una cosa importante para aclarar es que en la astronomía llamamos de metales a todos los elementos químicos que no usan ni el hidrógeno ni el hilo y eso tiene a ver con como los elementos se forman tanto todos los elementos alén del hilo se formaran en estrellas o como eventos relacionados con estrellas como explosiones de supernova por ejemplo pero la mayoría se forman por la nucleosíntesis por la fusión nuclear que acontece dentro de las estrellas el hidrógeno y el hilo la mayor parte del hilo principalmente se formó cuando el universo aún no había formado estrellas eso va a quedar un poco más claro en la aula de cosmología pero el universo en algún momento fue suficientemente frío para formar hidrógeno y formar hilo eso se llama núcleosíntesis primordial entonces hidrógeno y hilo son elementos especiales vamos decir así en la evolución química del universo entonces nos llamamos hidrógeno y hilo y todo el resto de las cosas y todo ese resto de las cosas llamamos de metalicidad entonces estrellas que son ricas en metales son estrellas que tienen una abundancia mayor de carbono oxígeno ferro y todo el resto de las cosas ¿sí? y esas aguas estrellas joven como sol mas también tenemos a lleração anterior que son estrellas de populación 2 entonces cuanto más longe más atrás en el tiempo mayor el número de populación populación 1 son más jóvenes populación 2 son estrellas anteriores son estrellas velas nuestras galaxias se encuentran principalmente en el bollo en el halo de la galaxia ¿sí? y tienen en volta de 10 billones de años tienen una abundancia de elementos más pesados menor que las de populación 1 y son estrellas más vermelas más amarilinas vermelas son estrellas más velas por ejemplo tenemos los aglomerados globulares son estrellas velas y tenemos estrellas aquí tenemos r y yo dije que teníamos tres estrellas de populación 3 las estrellas de populación 3 ya evoluían ya morreran hace mucho tiempo pero son las estrellas que se formaran son las primeras estrellas que se formaran y esas estrellas se formaran solo a partir del hidrógeno y del helio que existían en el universo entonces las estrellas tenían una metalicidad cero entonces las estrellas tuvieron fusión nuclear explotaron como supernovas y sacaron todo ese material fuera y a partir de ese material se formaran las estrellas de populación 2 lo mismo sucedió con las estrellas de populación 2 enriqueceran las nubes de formación estelar con materiales más pesados que el hidrógeno y el helio y formaran las estrellas de populación 1 entonces cuando tenemos una región más azul blanca en una galaxia esas son las estrellas de populación 1 jóvenes y cuando tenemos una región más amarela vermelha vamos a ser dominada por estrellas de populación 2 ¿sí? Entonces antes de seguir yo hablé de la estructura de la galaxia etcétera más una forma importante una ferramenta muy importante para conocer la estructura de nuestra galaxia es tener un sistema de coordenadas ¿sí? desde a gente tiene un sistema de coordenadas que es el sistema de coordenadas celestes para conocer las posiciones de las estrellas en la esfera celeste desde la Tierra pero como vimos el Sol no se encuentra en el centro de la galaxia el Sol se encuentra en una región bien más periférica del plano de la galaxia ¿sí? y como las estrellas están se moviendo en vuelta del centro de la galaxia es mejor pasar al sistema de referencia donde el centro de movimiento vamos a decir así estaría en el centro de la galaxia no Sol porque el Sol mismo está se moviendo en vuelta del centro galáctico estas serían más coordenadas celestes aquí aquí está el Sol aquí está el centro galáctico por ejemplo y de ahí podemos pasar a las coordenadas galácticas que fueron definidas en 1959 el plano fundamental es el plano de la galaxia o disco de la galaxia ¿sí? el círculo máximo que contiene las partes más densas de la Vía Láctea y ese disco está inclinado como siempre está todo inclinado 63 grados en relación al Ecuador celeste entonces tenemos el plano fundamental las coordenadas celestes serían el Ecuador celeste el plano de la galaxia está inclinado 63 grados del Ecuador celeste ese sería el plano fundamental de las coordenadas galácticas y como son coordenadas esféricas también nos tenemos una latitud galáctica y una longitud galáctica ¿sí? la latitud es lo que mete del plano para arriba y del plano para abajo tenemos de 0 a 90 y de 0 a 90 para el sur y la longitud galáctica se mete sobre el plano galáctico sobre el plano fundamental va de 0 a 360 grados para el leste en sentido contrario al movimiento de las estrellas ¿sí? de la esfera celeste y el punto 0 de la longitud galáctica es justamente el centro del centro del centro del centro del centro de la galaxia está aquí nuestro centro del centro del centro de la galaxia aquí está el 0 y a partir de ahí medimos el ángulo de longitud galáctica Entonces, cuando hablamos de galaxias o de nuestra vía láctea, muchas veces vamos a tener que pasar a coordenadas galácticas. Obviamente, puedo hacer una transformación de coordenadas, de las coordenadas celestes, de los sistemas de coordenadas celestes para los sistemas de coordenadas galácticas. Además de eso, cuando queremos medir distancia o estudiar el movimiento de otras galaxias en relación a nosotros, siempre vamos a pasar a coordenadas galácticas y ya estamos a una orden de grandeza mayor que las estrellas, que las distancias interestelares. Entonces, ¿cómo podemos estudiar el movimiento de las estrellas en nuestra galaxia? No sabemos, podemos usar en el disco un movimiento, nos tenemos el centro de la galaxia, las estrellas están dando vueltas, el sistema solar, el Sol, está girando en torno al centro de la galaxia, 220 kilómetros por segundo, esa es su velocidad orbital, y la distancia media del Sol al centro galáctico es de 8000 parsecs, entonces, nos tenemos un semiecho, tenemos una velocidad angular y tenemos un periodo orbital. Entonces, de lo mismo que sucedía con el Sol y los planetas, nos podemos hacer las cuentas utilizando el centro de la galaxia como centro de giro y las estrellas que están en el disco que giran en este plano como planetas, en este caso. Entonces, utilizando la tercera ley de Kepler, nos podemos estimar la masa dentro de la órbita del Sol. Entonces, nos tenemos la órbita del Sol, el centro de la galaxia está aquí, entonces, puedo estimar cuánta masa tengo dentro de la órbita del Sol. Entonces, nos tenemos que la fuerza, la fuerza centrípeta es igual a la fuerza gravitacional, entonces, esta sería la fuerza centrípeta del Sol, masa del Sol, velocidad orbital del Sol, 220 kilómetros por segundo, distancia del Sol al centro de la galaxia, 8000 parsecs. Y esto es igual a la fuerza gravitacional, que es constante de la gravitación universal, masa del objeto que está girando, masa del objeto que está produciendo el campo gravitacional, en este caso sería este M galaxia, sobre la distancia al cuadrado, distancia del Sol al centro de la galaxia. Esto es, en realidad, independiente de la masa del Sol, pero, en fin, y aquí, a partir de esta fórmula, podemos estimar la masa contida dentro de la órbita del Sol, de esos 8,8,5 kilopársecs. Y esa masa es de la orden de 10 a la 11 masas solares, 11 órdenes de grandeza mayor que la masa del Sol, eso es 100 billones de masas solares. Entonces, toda la materia que estaría dentro de la órbita del Sol. Mas el Sol está en una región periférica, pero no está en la borda del disco. Entonces, de alguna forma podemos medir las velocidades de las estrellas, en la medida que nos afastamos del disco, nos afastamos del centro de la galaxia, podemos tener una cosa que se llama curva de rotación. Entonces, la curva de rotación es la velocidad de los objetos, las estrellas, los aglomerados, lo que sea, en función de la distancia al centro. Entonces, esta sería la distancia al centro de la galaxia, aquí está el Sol, y esta es la velocidad de la rotación. Entonces, si nos consideramos un movimiento quepleriano, nos tenemos el disco de la galaxia, materia, 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 en algún momento del disco de la galaxia se termina, ¿sabes? Entonces, en la medida que vamos tendo órbitas cada vez mayores, la materia que estaría dentro sería la misma. Una vez que nos saímos, 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 la masa dentro de esa órbita va a aumentar, pero cuando llegamos al límite del disco, la masa ya no aumenta más. Entonces, en principio, lo que deberíamos estar viendo en la curva de rotación es que la velocidad va aumentando, porque la masa que está dentro de la órbita aumenta, y cuando llegamos al borde del disco, la velocidad de rotación debería disminuir. Eso es lo que deberíamos observar, pero lo que se observa, en realidad, es esta curva azul que está aquí. La velocidad en la periferia del disco no solo no disminuye, como debería suceder cuando el disco se termina, sino que en algunos casos aumenta. Y si la velocidad aumenta, significa que la materia continúa aumentando. ¿Qué es lo que eso significa en que está físicamente? Vamos a ver este gráfico, aquí tenemos algunos valores reales. Entonces, nos sabemos que en la órbita del Sol, nos tenemos de aquí para dentro, de la órbita del Sol para dentro, tenemos 10 a la 11 masas solares, 100 billones de masas solares, de materia. Gas, estrellas, o que sea, 100 billones. Si yo voy un poco más longe, a 15 kilopársec de distancia, yo mezo la velocidad de una estrellita, que está allí, la velocidad de rotación, hago la misma cuenta de antes, la masa es de 2 veces 10 a la 11 masas solares, o sea, 200 billones de masas solares. Está todo bien, 15 kilopársec, aún estamos como saliendo del disco de la galaxia. Pero si voy aún más longe del disco de la galaxia, unos 40 kilopársec, eso es bien fuera del disco de la galaxia, la velocidad, en lugar de disminuir, se mantiene constante, y si yo calculo la masa que está dentro de esa órbita de 40 kilopársec de rayo, da 600 billones de masas solares. Eso significa que 2 tercios de la masa de la galaxia está formada por materia que no se ve. ¿Por qué es todo? El disco tiene 200 billones de masas solares y fuera del disco yo tengo 400 billones de masas solares. Entonces, todo el halo, el halo no es luminoso, tenemos algunos aglomerados globulares, pero eso no da cuenta de toda esta materia. Entonces, significa que existe una gran cantidad de materia, que sería 2 tercios de la materia de nuestra galaxia, que está en forma de alguna materia que no emite luz. Y por eso se llama de materia escura. Entonces, aquí tenemos dos curvas de rotación. Esta sería la curva de rotación que tendríamos solo considerando la materia que emite luz, por eso se llama materia visiva. Y esta es la curva de rotación que se observa. Si, yo observo las estrellas, me subo su velocidad orbital, y esto es lo que obtengo. Entonces, ustedes pueden ver que aquí tiene una diferencia muy grande. Entonces, si ella tiene una velocidad mayor, significa que la masa es mayor de la que nos podemos dar cuenta. Y mismo para el Sol, si no solo consideramos la materia luminosa que se encuentra dentro de la órbita del Sol, la velocidad orbital de ella en la vuelta del centro de la galaxia debería ser de 160 kilómetros por segundo, pero en realidad es de 220 kilómetros por segundo. Eso significa que aún existe materia escura dentro de la órbita del Sol. No solo en el halo, no solo en la parte externa de la Vía Láctea, sino dentro mismo del disco de la galaxia. Entonces, esta materia escura, en realidad, es un misterio. Nosotros no sabemos qué es esta materia escura. Nosotros tenemos un problema muy grande, que es que nos conseguimos estudar muy bien las propiedades de objetos que emiten de objetos que emiten radiación electromagnética, pero no conseguimos detectar otra cosa que no sea radiación electromagnética, tirando las ondas gravitacionales. Entonces, nos podemos estimar cuánta materia escura nos tenemos por su influencia gravitacional sobre la materia luminosa, del mismo mismo que hacíamos con los buracos negros, pero no sabemos de qué la materia escura está feita. ¿Cuál es la partícula que hace la materia escura? ¿Sí? Hay varios candidatos, hay muchos experimentos intentando detectar estas partículas de materia escura, pero, en el día de hoy, en el año 2019, no sabemos de qué la materia escura está feita. ¿Sí? Entonces, si nos hacemos una contada de la materia escura dentro de la vía láctea, nos vemos que la materia escura corresponde a 90% de la masa total de la galaxia. ¿Sí? Está menos de 10% de la composición de la galaxia está en estrellas y medio interestelar. En realidad, la cantidad de masa de gas y poeira es 10% de la cantidad de masa de las estrellas. ¿Sí? Tenemos estrellas, cosas que brillan, medio interestelar, nubes que son aquecidas por estrellas y brillan, y 90% de toda materia, de toda masa que compone la vía láctea está en forma de esta materia escura que a gente no sabe qué es. Y eso acontece no solo con nuestra galaxia, acontece con todas las galaxias y también con un medio que se encuentra entre las galaxias. Vamos ver eso en la aula de cosmología. Entonces, para terminar, aquí tenemos cuatro imágenes. Usted puede ver que son bien finas porque son justamente imágenes del disco de la galaxia, del disco de la vía láctea. Entonces, como el disco de la vía láctea está compuesto por cosas bien diferentes, por estrellas, por materia oscura, por nubes de gas y poeira. Entonces, no todo está emitiendo en el óptico, no todo está emitiendo los mismos comprimientos de onda. Entonces, para estudar todas las propiedades del disco del disco de nuestra galaxia, necesitamos de astronomía en diferentes comprimientos de onda. Entonces, este es un mapa de la galaxia en rayos X. La fuente más brillante debería estar en el centro de la galaxia, en el buraco negro central de la galaxia, más tenemos algunas fuentes por allí también. Esto es en el óptico, entonces, más o menos, es lo que vimos en la primera imagen de la aula, una nube, una faixa en forma de nube. En el infraterale, la fuente es transparente, hay comprimientos de onda de la imagen, entonces, la fuente es sobre la imagen y la única cosa que queda es la parte brillante. Entonces, podemos ver aquí que en el bojo de la galaxia tenemos un montón de estrellas que es bien brillante. Y esto es en el comprimiento de las ondas de radio que estaría mapeando las nubes de hidrógeno neutro, o sea, las nubes que después pueden formar estrellas o que estarían formando estrellas. Entonces, podemos ver que en el centro no tenemos casi nada y la mayor emisal vemos los brazos donde se encuentra la mayor cantidad de poeira. Está en la aula que vemos. Yo voy a hablar un poco más sobre estas nubes y el medio interestelar en el disco de nuestra galaxia. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!